Amigos de todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, algo que está dentro de nuestras comunidades, en nuestras casas y que a veces no los notamos, pero hay una historia interesantísima y me refiero a los adoquines y para hablar sobre eso está con nosotros un ingeniero de cerámica y me refiero a Luis Felipe Borja Alvear. Él ha estado en Alfa Domus, que es otra de las cosas de lo que vamos a hablar porque es una empresa que tiene muchísimo tiempo en Ecuador. Luis Felipe, muchísimas gracias por estar acá y qué lindo, qué honor tenerte a ti. Lo contrario, es un honor para mí estar aquí presente y muchas gracias por su invitación y estamos prestos para atender cualquier información y necesidad de la audiencia. Luis Felipe, cuando decimos adoquines, pensamos tal vez en parques, pensamos en, no sé, lugares como tal vez Malecón 2000 o algún lugar turístico, pero el adoquín tiene una historia de siglos, de siglos, de siglos atrás, ¿cierto? Así es. Tenemos que retroceder el tiempo a la época de los romanos, hace 2.500 años atrás. Imagínate. Y entonces ahí comenzamos con los adoquines cilíndricos, que eran prácticamente un material que duraba muchísimos años y se puso en lo que es en Roma para evitar justamente las vías de comunicación entre Roma y el resto de los países, las ciudades que están alrededor para poderse comunicar rápidamente y no tener ninguna dificultad en su ingreso. Esas piezas cilíndricas que fueron ubicadas como adoquines duraron muchísimos años, inclusive hasta el año 1900, que dejamos de utilizar adoquines y se ahora utiliza lo que es el asfalto y el concreto para las carreteras que comunican a nivel mundial. Ahora, si estamos hablando de una tradición ya de 2.500 años atrás, ¿no? Este, entonces viene, el nombre viene, creo que del árabe clásico, el nombre del adoquín. Así es. Es del árabe que se trajo de hace muchísimos años atrás y la influencia árabe ha hecho que también, cuando conquistaron parte de Arabia, que los romanos también utilizaron esa influencia y por eso se colocó el adoquín en todo lo que es la parte de las salidas de las calles o de las carreteras que salían de Roma. ¿De qué nomás está hecho un adoquín? Cuando pensamos en adoquín, ¿tenemos que pensar que piedra, tenemos que pensar madera? ¿En qué se piensa? Bueno, ubicada en la última, en la época de los romanos era de piedra. Después se hizo válsico y también se utilizó al comienzo era de madera. Entonces hubo una transición durante los años y poco a poco llegamos a lo que actualmente también se utiliza la arcilla. Arcilla. Así es. O sea que dependiendo del lugar donde vamos podemos estar pisando historia. Así es. Inclusive, como usted conoce, estamos hablando de 2.500 años atrás, antes de la llegada nuestra de Jesucristo, ya había adoquín. Imagínate tú, qué interesante. Ahora, en el caso tuyo, Luis Felipe, es interesantísimo ver, entre paréntesis, yo solamente sé decir una palabrita en japonés. Bueno, no, algunas, si es que le sumamos el sushi y el sashimi, ¿no? Pero en general solamente sé decir arigatogos hay más. Muchas gracias. Veo en tu currículum que hablas inglés, español y japonés, ¿no? Inglés supongo porque has estudiado en South Carolina, en Florida, en Michigan, y el japonés, ¿hay adoquines en Japón? ¿O es un asunto que, porque normalmente cuando la gente aprende un idioma es porque científicamente tiene que aprenderlo por su trabajo o por alguna relación amorosa, ¿no? Entonces cuenta, porque yo no me acuerdo que hayan habido adoquines en Japón, tal vez sí. Bueno, esto no fue profesional. Esto comenzó por una relación que tuve yo con una compañera, y después llegamos a ser amigos. Ah, o sea que no estaba yo tan equivocada. Y después íbamos a ser novios. Ella aprendió español y yo aprendí japonés. Después fui a vivir a Tokio cinco meses, y después fui a vivir tres meses en Okinawa, y la relación no concluyó porque no fue aprobada por sus padres. Entonces ella era de la realeza, de la realeza de Okinawa, y entonces ellos decidieron de que extranjeros no podían ser novio de su hija, y simplemente tuvimos que terminar la relación. Mira, qué interesante. Ahora, hablando justamente de familias y las tradiciones familiares, en el caso de tu familia, la compañía Alfa Domus está desde hace, ¿cuándo? ¿En 19... Mira qué interesante, en 1957, octubre de 1957, nace esta compañía tremendamente importante para Ecuador entero, que se llama Alfa Domus. ¿Desde que empezó se llamó así? Sí, siempre se llamó Alfa Domus. Mi abuelo, que fue el que comenzó la compañía, después la siguió mi padre, que trabajaba con él, mi abuelo desafortunadamente falleció, y mi padre con mi tío, el doctor José Borja Barresueta, y mi padre Luis Felipe Borja Barresueta, fue los que fundaron básicamente la compañía de ese entonces, y siguieron adelante. Mi abuelo, mi tío falleció, también, en un accidente de tránsito, y mi padre siguió adelante con la compañía, hasta en el año de 2012, decidió darnos como herencia a mi hermana y a mi la compañía, mi hermana Cátia. Entonces, Milton Borja Ramírez es tu abuelo, él es el que empieza Alfa Domus. Correctísimo. Y Katia, tu hermana, Katia Borja, y tú, Luis Felipe, son los que continúan con esta tradición interesantísima, interesantísima de este adoquín, que viene del clásico árabe Dukan, que significa justamente banco de madera o piedra. Pero bueno, es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis arte y cultura, estamos conversando sobre la historia de los adoquines. Usted puede seguirnos a través de TV Cable en Canal 74, Claro TV en Canal 42, o en UHF en cualquier provincia del Ecuador. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. Gracias por seguir con nosotros, esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura, y estamos analizando justamente la historia del adoquín. Está con nosotros Luis Felipe Borja Alvear. Luis Felipe, estoy viendo tu currículum y es bastante interesante. Estuviste en Lansing, Michigan, con un associate degree del Lansing Community College. Después te vas a Florida, tremendo cambio de temperatura, a la Universidad del Sur de Florida, y sacas un Bachelor of Science en Ingeniería Industrial, y luego te vas a hacer una especialización en Ingeniería en Cerámica, en Clemson University en Carolina del Sur. Hay mucha gente que ni siquiera, estoy segurísima, que en Ecuador recién se enteran a través tuyo de que existe algo que se llame Ingeniería en Cerámica. Sí, Ingeniería en Cerámica quiere decir los materiales que no son metálicos, por ejemplo, plástico, concreto o cemento, resinas, una cosa muy interesante, superconductores, superconductores quiere decir lo que nosotros estamos ahorita utilizando después de 30 años en lo que es la comunicación, en lo que es vía satelital, etcétera, etcétera, los trajes que utiliza el presidente de la República, sea en el Ecuador, sea en los Estados Unidos, los trajes antibalas para protección son de cerámica. O sea que los chalecos, por ejemplo, los Kevlar, tienen esto hecho de cerámica. Sí, así es. ¿Qué tan cerca le puedes pegar un balazo a alguien y que no le pase el balazo? Está comprobado que usted puede estar a un metro y medio de distancia con una pistola 45 y no lo atraviesan, solamente le deja la marca, el impacto, nada más. Imagínate qué importante, porque es que a veces no pensamos, pensamos en cerámica y pensamos justamente en las tacitas, pensamos en decoraciones, pero no pensamos que cerámica, en general el término técnico, implica todo lo que no es metal, incluido plásticos, resinas y demás. Súper, súper, súper interesante. Incluido también los materiales que se hicieron las naves espaciales. Ah, qué interesante. O sea que estamos hablando de que los cohetes, tal vez los rovers, algo así, tengan... ¿Y cómo así se utiliza entonces cerámica y no metal? Porque el metal llega a un momento en que la temperatura lo derrite. Por ejemplo, cuando vamos a sacar un shadow bus, un cohete, y llega a temperaturas muy altas, el metal se derrite. En cambio la cerámica no. Imagínate. Ahorita en la actualidad, después de haber pasado todos los experimentos y las pruebas, el 100% de las naves espaciales son de cerámica. Qué interesante. Eso me hace acordar también, las bujías. Las bujías tienen... O sea que no es simplemente porque se ve bonito, porque calza bonito, que las puede formar bonito, sino que tiene efectivamente por un lado conducir el calor y por otro lado resistir estos calores intensos. Nosotros hicimos una prueba en Detroit, la verdad, en la compañía de autobuses, para hacer que sean recubiertos de cerámica. El problema era que eran tan duros que al impactarse los vehículos, las personas que conducían se morían. Imagínate. Es la única razón por la que no se pudo hacer los carros ni los motores de cerámica, porque hubiera sido ideal. Pero el impacto que no... es tan duro, y como no tiene que ser... toda acción tiene su reacción. En este caso, como el carro no recibe la reacción, la recibe el pasajero. Y entonces eso es lo que causa la muerte. Y por eso no se pudo... Y se hacen ahora los vehículos que usted ve que se hacen... se doblan completamente y el pasajero está con vida. Es porque el carro absorbe el impacto, más no el pasajero. Imagínate. Qué interesante. Son cosas que ni siquiera las pensamos. De hecho, también cuando pensamos en cerámica, pensamos en azulejos y ojalá que en algún momento, en el futuro, nos puedas acompañar con algo solamente de azulejos, que también es una historia, pero interesantísima. Sería fabuloso, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Seguro, seguro. Ahora, regresando a lo de los adoquines, en Francia tengo entendido que Napoleón hizo poner también adoquines. Así es. Adoquines cilíndricos que se puso en Francia, la verdad, y duraron muchísimo tiempo. Fue algo que fue muy apreciado durante la época y llegó la acogida que tuvo en ese entonces. También fue algo que renombró a Napoleón por haber utilizado adoquines durante la época. Fue un adelanto durante la época y dieron los avances que hasta hoy tenemos. Y decimos hasta hoy porque creo que he visto incluso ciclistas en Bélgica, en Francia, que todavía usan esas carreteras de adoquines, no solamente lo que pudo haber hecho Napoleón, sino incluso lo que hicieron los romanos antes de eso. Así es. Hay unas planchas de concreto que son grandes y se utilizan ahora para el ciclismo, y se utilizan de esa época, ahora siguen utilizando para el ciclismo, y que no tienen ninguna injerencia en la dificultad en manejar, sino lo contrario, son totalmente planas y facilitan el transporte ciclístico y competencias en las cuales se puede realizar el nivel nacional. Luis Olite, ¿dónde queda Alfadomus? Alfadomus queda ubicada en kilómetro 30 vía Daule. Unos 8 o 10 kilómetros antes de llegar a Novol, y unos 600 metros antes de llegar al pueblo de Petrín. O sea, más o menos una media hora de Guayaquil. Así es, unos 30 minutos andando el carro. Ya, y cuando estuve averiguando un poquito de adoquines, de azulejos y qué sé yo, hay gente que guarda muchísimo los secretos, porque parece mentira, por un lado es un arte, por otro lado es una mezcla química especial, ¿Alfadomus tiene secretos? Sí, como toda compañía. Nosotros podemos hablar de maquinaria en general, cualquiera ahora por internet puede encontrar maquinaria de primer orden, pero el secreto de Alfadomus es su dosificación. Las diferentes tipos de arcilla que se utilizan a nivel nacional, porque todas las arcillas que utilizamos es a nivel nacional, no usamos ningún pigmento, es 100% natural, es 100% arcilla y agua, nada más. Entonces eso requiere de que nosotros tengamos dosificaciones bajo llave, y eso es nuestro secreto. Y ese secreto implica, esas dosificaciones implica que del lugar de donde sacan la arcilla o la mezcla de lo que se hace, o ambas cosas. Ambas cosas. Y le llego para que usted me entienda. No existe el mejor café del mundo, existe la mezcla de cafés. Uno tiene el aroma, el otro tiene el sabor, el otro tiene el color, y cuando se mezclan todos esos cafés en proporciones adecuadas, usted obtiene el mejor café del mundo. Así mismo la arcilla. Hay diferentes tipos de arcillas, una para darle la plasticidad, otro para darle el color, el otro para darle la tonalidad final y la dureza. Entonces la mezcla de las arcillas hace que ese adoquín sea de primera calidad. Imagínate qué interesante. Bueno, ya sabemos, la mejor arcilla es la que tiene los secretos de la mezcla perfecta, y dependiendo de la mezcla va el color, va la densidad y todo. Interesantísimo esto que estamos aprendiendo sobre los adoquines en general. Pero es momento de hacer una siguiente pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o a través de nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, en general. Ya regresamos con más de Arcilla. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre adoquines y también, si hablamos de adoquines en Ecuador, tenemos que hablar de Alfadomus, que es una empresa que está con nosotros tradicionalmente desde 1957. ¿Cuánta gente trabaja en Alfadomus? En la actualidad estamos alrededor de 98 personas, ¿verdad? Trabajamos 8 horas al día, inclusive hay personas que tienen que trabajar los fines de semana para carga y descarga y el horno. Pero normalmente esas son las personas que trabajamos y laboramos con toda la conciencia para el beneficio del Ecuador. Mira qué interesante, y son 98 personas que están trabajando ahí, pero el trabajo que se genera a nivel nacional es increíble porque toda ciudad necesita de adoquines. ¿Hacen ladrillos también? Hacemos nosotros bloques vistos, hacemos plaquetas, espacatos, baldosas. ¿Qué son plaquetas? Plaquetas son fachaletas, recubrimientos para una casa, para no utilizar pintura, se recubre con plaquetas o fachaletas de diferentes medidas, dependiendo de los colores, porque nosotros tenemos varios colores y donde la realidad es todo natural, y recubre su pared y evita tener que pintar cada dos o tres años, eso se pone normalmente y es para toda la vida. Usted lo puede ver mucho en Cuenca, en Quito, en algunas de las casas que tenemos aquí en Guayaquil, edificios, y es lo que nosotros recomendamos para evitar de pintar todo el tiempo. O sea que básicamente agua, tal vez se le pone laca o no necesita ni siquiera laca. No necesita, simplemente tiene que hacerse su mantenimiento de limpieza, como cualquier cosa, un piso de su casa que tiene que lavarlo cada ciento tiempo, yo recomendaría que por lo menos una o dos veces al año se laven las paredes y ya está. Y usaste una palabra que casi sonaba a algo artístico del Renacimiento, sonaba como estacato, ¿qué es lo que dijiste? Espacato. Espacato, ¿qué es el espacato? El espacato es un término italiano que requiere, que significa recubrimiento irregular, como algo rústico. Ya. Y es más o menos parecido a una plaqueta, un poco más grueso, que se utiliza para recubrir también paredes, mucho de ello se utiliza para recubrir donde está una chimenea, la verdad, una pared en un patio, una fachada de una casa, dependiendo si que es en la costa o en la sierra, y queda muy agradable. Interesantísimo. Entonces ya viene la placa ya hecha, ya no tenemos que trabajar la pared poco a poco, sino que básicamente colocar las placas, ¿no? Claro, se colocan como la fachaleta, después de terminar la pared se recubre con eso, y es como decidimos el acabado final. Interesante. Ahora, ¿en la fábrica en que están, ¿producen o también las colocan? Nosotros solamente las producimos y las embalamos, normalmente por metro cuadrado. Entonces el cliente lo que hace es contratar a un albañil o un arquitecto ingeniero y hace la colocación del material. Voy a escribir la palabra antes de que se me olvide, espacato, qué bonita palabra. Ahora, ¿hay algún otro tipo de adoquín o algo que quisieras, que no nos olvidemos de contarle al Ecuador entero? Bueno, nosotros también producimos baldosas, baldosas rústicas, muy hermosas, que han sido colocadas desde el Country Club de Guayaquil, en la playa, en lugares, en el Yac Club, muchísimos lugares donde hemos podido colocar nuestras baldosas también, nuestros adoquines en el Yac Club de Salinas y tenemos el famoso Malecón 2000. Ah, qué bonito, eso lo hicieron ustedes. Nosotros colocamos. Qué interesante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un adoquín y una baldosa? Dependiendo del uso. El adoquín normalmente es para un tráfico pesado, ingerente, y la baldosa es un piso mucho más agradable, mucho más dulce, más fino, y no requiere de tanto tráfico. Entonces, depende del uso que usted le vaya a dar, para eso es el material que usted elija. Entonces, ¿qué tienen? Como moldes ya pre-hechos de adoquines y ahí se echa esta mezcla de arcilla y después lo metes a un horno, más o menos así funciona. No. Esa es la idea mía, según yo. Sí, le explico rápidamente. Suena a pastelería, pero... Le explico rápidamente. Nosotros tenemos que ir al nacimiento, al nacimiento de arcilla, a las minas de arcilla. Ya tenemos la arcilla, siempre viene en pedazos pequeños y grandes, y pasamos por el molino, entonces lo muele a menos de 2 milímetros, para eso se tiene que cribar y separar el material que está más o menos de 2 milímetros, llega a eso, a diferentes dosificadores. El dosificador llega a mandar la cantidad de arcilla que estamos hablando de mezcla, eso coge y va a una mezcladora y mezcla todo eso ahí con un poco de agua y de ahí pasa a la amasadora final, ¿no es verdad?, y la amasadora a la extrusora. ¿Qué es una extrusora? Es como si es una prensa, que en vez de prensar verticalmente, esto lo hace horizontalmente, ¿verdad?, y lo presiona contra el molde y saca una columna de arcilla que la bota para adelante, pues lógicamente para adelante, y llega al cortador y corta el tamaño adecuado de la pieza. ¡Qué interesante! Después de haber terminado ese proceso, usted tiene que secarlo, porque ese material como está, si usted le echa agua, se vuelve a hacer lodo. Entonces lo seca, que tiene una humedad de aproximadamente entre 18 y 12%, lo tiene que bajar a 2% o menos. Si se excede de eso, se exfolia, ¿qué quiere decir? Que se explota cuando ingresa al horno. Por cambio brusco de temperatura, ¿qué quiere decir? Al fondo es que la humedad, el agua, se hace vapor muy rápidamente y quiere salir de la pieza y la exfolia, la revienta, explota. Entonces tiene que tener menos del 2% antes de ingresar al horno. En el horno, el proceso, en los vagones, un vagón que ingresa en 24 horas sale, ese material está aproximadamente, llega a una máxima temperatura entre 1150 y 1200 grados y comienza a enfriar. Proceso de enfriamiento y ya puede ser descargado al día siguiente, después de las 24 horas. Interesantísimo, Luis Felipe, de esto pudiéramos hablar, parece mentira, ¿cómo alguien puede hablar tanto de un adoquín, de una mezcla de arcilla? Y es que hay tanto, tanto, tanto que contar, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes, bienvenido para otros programas que me encantaría que conversáramos sobre otros temas como, por ejemplo, como te dije antes, el azulejo. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, muy gentil por habernos tenido aquí. Seguro, y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.